¿Estás buscando un hosting profesional para tu proyecto? Wasp.es te ofrece hosting de Minecraft desde un dólar. También te ofrece BPSs y dedicados de locos, ¿no? Protección anti-DVS, ancho de banda ilimitada, discos, HDD, SSD y NVM. Y atención al cliente personalizada. Construye tu comunidad y cumple tus metas con www.wasp.es Hola y bienvenidos una vez más. Aquí, ¿Quién les comenta? MaxMarce28. Hoy estamos en un nuevo capítulo de clases para developers de Minecraft. Videos cortos, así que vamos directamente al grano. Como podrán haber leído en el título, a ver, denme un momento. Ahí estamos. Como podrán haber leído en el título, hoy les traigo cómo hacer backups o copias de seguridad de sus mundos de una forma súper rápida y sencilla. Ahora están cansados de que le grifen el servidor o de que haya pasado algo y que pierdan sus lobbies o tarden en recuperarlo o tengan que ir a buscar el backup que hicieron, descomprimirlo. Bueno, todo el temario, todo lo que esto involucra. Bueno, yo les traigo la forma en que yo lo hago. Es muy rápido y en un chasquido de dedo van a restaurar sus lobbies, sus mapas, cualquier cosa que tengan, ¿ok? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer, como verán, acá estoy. Ojo, spoiler, se viene el nuevo servidor, ya van a tener más información, tendrán el link del Discord y la página web aquí en la descripción del video. Estoy trabajando en un nuevo proyecto que se llama Piola Craft, una network premium de Minecraft. Así que estén atentos a eso, vayan y únanse en el Discord donde estamos subiendo anuncios, también en el foro, en la página web, en nuestra página de Facebook. Estarán todas las redes sociales de Piola Craft aquí en la descripción. Y ahora sí, dicho eso, bueno, este sería el lobby. Ojo, vamos a spoilear un poquitito nomás, nada más ahí para que vean. Allá, qué lindo las cajitas, NPC modalidad, no mostramos nada más. Y bueno, supongamos que queremos hacer una copia de seguridad porque nos pueden grifear o nos pueden romper el lobby. Ponemos barra save guión al primero. Así guardamos el mundo donde estamos actualmente. Ahora sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a apagarlo al servidor. Muy bien, una vez que lo apagamos, lo vamos a dejar ahí apagado. Estoy desde una terminal, pero ustedes lo pueden hacer tranquilamente en su localhost. Este es mi servidor, es el lobby. Y este es el mundo donde yo tengo el servidor. Lo único que tienen que hacer es agarrar la carpeta region, así tal y como está. Y tienen que copiarla en una nueva carpeta, ¿ok? Simplemente es eso, así de sencillo. Pueden crear una nueva carpeta en su terminal o en su localhost y ponerle copia de seguridad, mundo vacío. Supongamos pueden ponerle así o como yo hago, vacío, espacio copy, le pongo yo ahí. Bien, vamos a grifear. Pumba, uf, que te pongo una pelota de lava ahí. No, y ustedes dirán, Max, estás por destruir todo. No, tranquilos, ya van a ver. A ir también por aquí, pimba, hacemos explotar. Ah, qué lindo edificio. Pum, nos vemos. Uh, vamos a ver por aquí. Oh, sería una lástima que esta construcción la destruya. No, pum, pues a tomar por sus nalgas. Ahí está. Vamos a pegarle una grifeadita ahí linda al lobby. Ustedes dirán, no, qué estás haciendo, pobre lobby, tan bueno que era. No pasa nada, chicos. Tengan, tengan fe bueno. Ahí hemos pegado una grifeadita de aquellas. Ahí destruimos, sacamos un pedazo de la bola de lava. Ahí estamos. Ponemos aquí un poco. Ponemos un poco de water también aquí. Water, pim, 25. Ahí que caiga el agüita, bien fresca para todos. Bueno, ahí tenemos más o menos un grifeo, ¿ok? El spawn también, ¿por qué no? O sea, acá donde aparecen los jugadores. No puede ser que acá aparezcan los jugadores, ¿me entienden? Vamos a hacerlo desaparecer. Chao. De repente ahora los jugadores se caen todos. Y ustedes tendrán que ir a buscar un backup. Tendrán que ir a buscar dentro de su carpeta el servidor o de los backups. Descomprimir, buscar el mundo, volver a subirlo. Bueno, con este truco es súper sencillo, ¿ok? Lifehack de la vida. Lo que vamos a hacer nosotros como developers o owners, vamos a poner stop en el servidor. En mi caso, yo estoy dentro de la terminal Ubuntu. Me voy a dirigir hacia la carpeta que tengo la copia de seguridad. Este es el mundo que estaba por defecto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer rápido y sencillo. Nos vamos aquí a la parte donde tenemos hecha la copia. Sacamos este, que es el que está grifeado. Y metemos o copiamos simplemente el archivo que teníamos backupado en nuestra copia de seguridad. Así de sencillo. Le damos ahora a iniciar y ya estaría restaurado el mundo. Aquí vamos a hacer una pequeña transición para que no se haga demasiado extenso este video. Ya saben, son videos cortos. Y cuando está el servidor online nuevamente, vamos a volver. Bien chicos, ahí estamos de nuevo. Como verán, ya está todo restaurado tal y como lo dejamos en sus perfectas condiciones. Observen esa belleza. No hay nada roto, no hay lava, no hay agujeros. Ahí está el spawn. Está todo intacto. Entonces, esta es una muy buena manera de lo que sería proteger o guardar lo que vienen siendo sus servidores. Prevenir futuros grifeos o problemas o pérdida de tiempo también. Porque cuando nos grifean el tema es volver a hacerlo. Y si no tiene una copia de seguridad, olvídense de tener que armar el lobby de nuevo. Tener que volver a configurar. Porque no es solo armar los lobbies. Poner los hologramas. Poner, ¿cómo es que se llama esto? Acomodarlo NPC de nuevo. Bueno, todo un temario que aquellos que lo habrán grifeado alguna vez en su servidor, en su network, lo sabrán. Entonces, con este lifehack, con este truco, van a estar protegidos. Y es tan simple como copiar el archivo región del mundo que quieren guardarlo. Dejarlo ahí aparte nomás. Y cuando le pase algo, pum, simplemente reemplazan el región viejo por el nuevo. Y listo, se acabaron los problemas, ¿ok? Hasta aquí lo vamos a ir dejando el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden pasarse por el Discord y por la página web. Regístrense en el foro. Vayan uniéndose a la comunidad de Piola Craft. Que dentro de poco tendremos nuevas novedades. Y ya vamos a empezar a tirar la fecha de apertura. Que no falta nada, ¿ok? Ahora sí me despido. Y será hasta la próxima. Adiosito. Chau, chau. Adiós. Let's go. Adiosito. 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 Adiosito.